¿Cómo se puede comprometer con un árbol histórico y también con la circulación del tránsito en la ciudad? Y traer ideas de pronto muy sencillas para plantear por nuestra institución o algunas que pueden ser casi inabordables, pero que tienen que ver con la búsqueda de vivir en una ciudad mejor para todos, más integradora, más solidaria, más vivible para todos. Eso es lo que ha definido desde mi punto de vista a Panta, en el tiempo que lo he conocido, tuve la oportunidad de ser presidente cuando él era secretario, digamos, yo integré la comisión que presidía Panta siendo secretario, porque siempre ha sido la persona más comprometida para todo lo que hubiera necesidad de hacer, desde abrir la puerta para que se haga una actividad hasta proponer temas que impulsen el ideario de nuestra institución. Lo define como una persona solidaria, siempre interesada por vivir mejor, siempre atento con sus compañeros, en este caso de la institución, una persona notable, visible en nuestra ciudad, porque uno siempre puede encontrárselo a Panta caminando por nuestra ciudad, tomando un cafecito, leyendo el diario, y eso también hace a que nos integremos en la sociedad, a que discutamos, a que participemos, a que la vivamos plenamente a nuestra ciudad en tiempos en los que, lamentablemente, cada vez nos estamos encerrando más, y no estoy hablando de la pandemia que fue, que nos pasó en el último tiempo, pero en un momento en que las ciudades tienden a integrarse selectivamente en countries, en colegios privados, en ámbitos reducidos, el Panta camina a la ciudad, el Panta la vive, ve los problemas, los transmite y los plantea en la institución para poder hacer eco de esas dificultades, para poder superarlas. Por eso, también, integra los valores que nosotros rescatamos de nuestra institución, y por eso le hacemos también entrega de este homenaje. Panta quería hablar, como no puede ser de otra manera. Así que, venga por acá que está el mío. Me están por operar de la vista, y no, no, no veo ya. Este, no es extraño, en realidad, todos los seres humanos, todos los platenses especialmente, que acá tenemos, que acá tenemos Alejandro Codes, parte del sentimiento y de la historia de la plata. La libertad está entroncada con el amor, con la ética, y también con la plata que también hizo mucho por, no la plata existente, ya con la fundación y todo eso, hizo mucho por la paz, la tranquilidad, la formación de la república. Y pienso que en eso tiene mucha importancia. Además, yo pienso que debe haber mucho, y muchos platenses por encima de nuestros errores y de nuestros aciertos, en este caso, mi persona, pero también, ustedes sí lo merecen en primer lugar, vos me destacás, por todo lo que hacen diariamente, ¿no? Bueno, en realidad, a mí me hubiera gustado y capaz que lo tienen pensado, pero cuando hicieron un homenaje al compañero Luis de la Rada y todo eso que es incansable y todo eso, todos esos valores, la ética, el amor, la libertad, la democracia, la república, es, entroncan las esperanzas. ¿Y quiénes damos esperanzas? Sí, adultos acá hay muchos, somos muchos adultos, que enseñamos, que transmitimos nuestro mensaje y todo eso. Pero el que alimenta la esperanza es la juventud que sigue con espuje, porque si no hubiera futuro, no hubiera razón. Habría razón siempre de la mal, porque aunque estemos en las peores condiciones, viva el ser humano, siempre la alegría de vivir, aunque se viva con tristeza, con dolores, que es natural en la salud mental y todo eso, eso no lo pierde el ser humano. Bueno, en ese aspecto yo le agradezco mucho, me alegro lo que dijo el historiador y todo eso, pienso que también tenemos que hacer todos, acá es eso, a la Facultad de Humanidades, yo me acuerdo de tanto, que además fueron fundadores, casualmente, entroncan todos los alumnados de la Universidad Nacional de La Plata, me ha dado mucho, recuerdo, este, de la Universidad Nacional de La Plata, y ahí estaban Lunazis, que vivían de la humanidad, había un, es ahí que yo tuve la suerte, lo que suelen citarse de fundadores de la, de UPAC, son conocidos de la universidad, de los que han transitado por la universidad, y, este, y después Alejandro Ocón, es la vida del ser humano, el que se premia, toda la historia del ser humano, porque casualmente, y tan importante, era la, la, la libertad, como le señala, eran todos esos pensadores, como ahora, Thomas Paine, que, humanidades, tiene que hacer algo, porque es una figura importante, es cuando, toma el relieve el ser humano, seguramente yo, yo estoy creciendo, muchos de ustedes saben, todas esas cosas, por la edad, y por ser plantense, toma el relieve el ser humano, ¿por qué toma el relieve? Porque, hasta hace, 300, 400 años, se dice, sí, república, los romanos, y todo eso, pero no era, lo mismo, tenía otra, otra, razón, ética, ¿no? todos los pueblos, tiene ética, porque el ser humano, tiene ética, pero, sí, es una forma de elegir, es una forma, de, de, suyos, los problemas, las estructuras políticas, que cada, país, necesita, pero, resalta la parte humanitaria, la república esta, en la cual, la república, toda la república, el sentido del lugar, el concepto de república, que además, este, en 300 años, ha hecho andar, el mejoramiento, de la calidad humana, más de los miles, 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 y miles, de historia del ser humano, y por qué, entre otras cosas, porque, por el primer lugar, el amor, la ética, y en segundo lugar, el hombre, que marcha, un ser pasivo, por el carril de la historia, este, pasa a ser el hacedor de la historia, y fíjense, como en 300 años, cambió la perspectiva, de que, el hombre, llega a, a alcanzar la felicidad, decía, Thomas Pines, cuando lo mencionó, Pines, me acordaba, de que, la primera, porque, es decir, todos los pueblos, son importantes, importantes, pero el caso histórico, el primer república, si mal no recuerdo, que hay, de este tipo, de república moderna, al que accedemos, este, se produce, en Estados Unidos, no, en Norteamérica, Estados Unidos, posterior, y, y, la proclama, que hace, cuando tira, al agua, era, el derecho, del hombre, a, edificar, su felicidad, que no es la felicidad, de cada uno, de nosotros, al ser un derecho, es de todos los seres humanos, y ahí cambió, la historia, no me alargo más, yo le agradezco, mucho, suerte. Gracias.